Mujer Mujer Hoy solo sé Que solo sos Enamorada de La perdición Eso es lo que sos Porque tiempo ha pasado Y hoy es tan peor que hacer Un, dos, tres, cuatro Mujer, no pongas preciosas Tus caricias El tiempo irá pasando Y perderás Esa poca pureza, nena Que hoy te queda Y cuando lo sepas Tarde ya será Y estoy seguro Que te arrepentirás Como creó un sol Enamorada Sí, enamorada Enamorada De la perdición Eso es lo que Hoy solo Mujer 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 Mujer